Hola, soy Rafa Bianchi, soy músico compositor de Problemas Personales, soy de Maldonado y bueno, me estoy sumando al proyecto de músicos en casa, ahora con esto de la pandemia y quiero agradecer a Sondem, que es la Sociedad de Músicos de Maldonado, que fue por el medio que yo me enteré de esto, y a las Cristinas que trabajan ahí también, y bueno, voy a hacer una canción que se llama Sin Comentarios, un tema mío, que va a salir ahora en el próximo disco de Problemas Personales, y hace más o menos así. Solo quiero un poco de sol, para volver a ser feliz, se le pone nerviosa, posta tiempo de venir, Solo da mi poco de sol, para matar a la verdad, de lo que joda por tu cuerpo, que la locura pueda amar. Cuando siento que la aroma, parece que vas a callar, por mis penas, por renomar, y por las horas, y mi mente pide más, yo lo dejo en tu alma, y me hundo más y más, que ya no exista un alarido, que me haga reaccionar. Solo quiero un poco de sol, para volver a ser feliz, se le pone nerviosa, Vos también podés venir, vos también podés venir. Vos también podés venir. No vengas, quedate en casa, y bueno, muchas gracias, muchas gracias a Don Mato por las intervenciones, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!